El tren de la mañana Rumor de auriculares sobre cabellos mojados Contrastando en la armonía del saludo de rutina Del tren que cruzó Pañuelos descartables ofrece el vendedor Los pies abarrotados en zapatos ajustados Para ir a algún trabajo que te aprieta las ideas Que es mucho peor El hombre del tapado y su perfume importado Se abren paso desafiantes entre los desodorantes Sin pedir perdón Oferta inigualable Insiste el vendedor Y sueñan los del tren de la mañana Con rieles que se pierden en la nada No tienen un destino declarado ¿Qué importa mientras sea en otro lado? Danzando en el ritmo del vagón Que salta y juega Se ven peines y labiales Y hay rubores Pero el rimel Solo en la estación Complejos o vulgares Los lintons de celulares Se transforman en oficina La fugaz peluquería de aquel vagón Yo tengo siete hermanos Me ayuda por favor Me ayuda por favor Y en los bolsillos de los caballeros También en las carteras de las damas La vieja sensación de los recreos Las ganas de que suene la campana Las ganas de que suene la campana Y en los andenes quedan pasajeros con una pena escrita en su mirada Soñando que algún día su tristeza se vaya con el tren de la mañana Soñando que algún día su tristeza se vaya con el tren Soñando que algún día su tristeza se vaya con el tren